En parte de esa cercanía del Congreso quería presentarles esta propuesta por la Amazonía. Miren, en la fiesta de San Juan miles de árboles se podrían sembrar. Si en la fiesta de San Juan cada uno que come un juane podría sembrar un árbol, serían millones de árboles sembrados en un solo día. Le presentamos, ahí está la propuesta de ordenanza regional que ya se ha aprobado, se pretende aprobar en otras regiones del país y esperemos que se convierta en la Iquizá de la Comisión de Medio Ambiente podría ayudarnos a canalizar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Te la daré a la Comisión. John Omar Peña Arevalo es un joven natural de Lamas que desde hace mucho tiempo es ambientalista. Aprovechó la presencia de la Presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alba Prieto, para entregarle un documento que es una iniciativa para reforestar la Amazonía peruana. Sí, como sabrá la población, desde hace algunos años venimos trabajando la cruzada por la Amazonía, de que se trata es todos los 24 de junio la población que se acerca a la ribera de los ríos llevando sus juanes, también lleve una planta y lo siembre. Entonces hemos venido trabajando con el gobierno regional, específicamente con el Consejo Regional, la Autoridad Regional Ambiental y el año pasado se aprobó una ordenanza regional donde se declara de interés público la cruzada por la Amazonía. Y dan algunas fechas específicas del 24 de junio y esto está trascendiendo a otras regiones. Hemos ya hecho la propuesta a Loreto, a Ucayali, en este caso Pucalpa, y están en proceso de aprobación, de seguimiento. Y aprovechando la oportunidad que han llegado congresistas de la República a nuestra ciudad, a Lamas, pues hemos llegado nosotros también con el documento, con la ordenanza emitida ya en el Consejo Regional, que lo tomen como ejemplo para que así de repente en un futuro muy cercano se pueda aprobar como una ley. El día de la Amazonía peruana, el día de sembrar. La verdad que hemos tenido mucha aceptación por parte de los congresistas que han llegado, también con algunos congresistas de nuestra región, así que hemos distribuido al menos la propuesta. Es más, la congresista de Lambayeque nos brindó su número para poder estar en contacto y ella pueda enviar este documento a la Comisión de Medio Ambiente, que es la que debería ver estos casos. Indicó además que ya fue aprobada en el Consejo Regional a fin de que cada 24 de junio las personas que salgan a disfrutar la fiesta de San Juan, simbre un árbol y de esta manera asegurar la reforestación en la Amazonía peruana. Hemos entregado al menos la documentación, la propuesta de ley del día de sembrar el 24 de junio y esperemos tener en los próximos meses algunos resultados. ¿Cómo ha visto la predisposición de la Presidenta del Congreso? En realidad, pues, más predisposición he tenido con los demás congresistas quizás por el compromiso que tenía en ese momento, ¿no? Hemos conversado más con otros congresistas, pero sin embargo la Presidenta en el momento que estaba haciendo la conferencia de prensa, como ustedes vieron, amablemente me recibió el documento y seguro que lo va a tomar en cuenta. ¿Básicamente le pides que... ¿Qué es lo que es? Básicamente lo que le pido es que lean la propuesta, el modelo de ordenanza que por primera vez se ha aprobado en el Consejo General de San Martín que lo tomen como modelo para que puedan promover una ley, ¿no? Y para eso nosotros estamos abiertos a brindarles toda la información de esta gran cruzada por la Amazonía, fiesta de San Juan, día de sembrar. ¡Gracias!